El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7.5, 7.6 ya en la mañana. Gracias, gracias. Dios les pague por acompañarnos. Semana de aniversario aquí en A Primera Hora por Majestad Radio. Muchas gracias por los saludos, por la sintonía, por acompañarnos, por criticarnos. La crítica siempre es importante para evidentemente procurar ser mejores. Vamos a comenzar con nuestra ronda de entrevistas. Hay evidentemente preocupaciones por un tema que no sé si ha tardado demasiado tiempo en la Asamblea Nacional. Ha sido muy polémico, no se han generado consensos, pero se ha reactivado en los últimos días y va a ser materia de nuestra primera entrevista de la mañana. Me refiero al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez. Lo hablaremos con un especialista en la materia. Silrad, por favor. Así es, Fabri, muchas gracias. Estamos precisamente con Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, para hablar de este proyecto de reformas al Código de la Niñez. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estáis, ministra? Mucho gusto. Buenos días, Silrad. A Fabriz Igual, a los oyentes, mucho afecto. Muchas gracias. Bueno, iniciamos preguntándole, usted ha señalado y ha manifestado su preocupación respecto a posibles errores en temas de redacción, conceptualización, también técnicos, en torno a las reformas al proyecto de ley, precisamente de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha detectado? Bueno, atendiendo a la primera introducción que hizo Fabrizio, sí, el proyecto este de reformas va aproximadamente dos años en la Asamblea. La comisión ha sido nuevamente extendida hasta el mes de diciembre. Es una comisión ocasional que trata asuntos de niñez y adolescencia. Y sí, está dos años y ahora están en un proceso consultivo a través de los medios telemáticos. Mire, el Código del Año 2003 es una de las leyes más importantes que tiene la región en relación a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es una ley que impactó definitivamente en las condiciones materiales. De eso se trata, ¿no? De afectar las condiciones sociales reales en los que viven los niños, niñas y adolescentes por el principio central de efectividad. Este tipo de leyes para la niñez surgen a partir de esta Convención de los Derechos del Niño que se ratificó hace 30 años. Ecuador suscribió a uno de los primeros en la región. Ahora, estas leyes, la ley de electoral tiene ya, sí, 17 años de vigencia. Está vigente actualmente. Es una ley que no fue reformada, pese a las más de 140 leyes orgánicas que se crearon durante el periodo del presente Correa. Y esta ley ha sido muy útil para cambiar la política social, para mejorar el funcionamiento de las instituciones o llamar la atención de la sociedad sobre temas que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia. Fíjese que en el Código del 2003 ya establecimos algunos delitos como el abuso sexual, la pornografía infantil, que luego ya han sido materia de regulación por parte del COVID casi aproximadamente 10 años después, en el 2014. Entonces, es una ley de avanzada, fue una ley muy importante y cualquier reforma que se intente hacer o que se deba hacer debe tener en consideración que debe ser povesiva, debe avanzar en materia de derechos humanos. Tiene que señalar mecanismos aún más efectivos de los que ya disponemos. Ahora, es necesario, por ejemplo, volver a la justicia especializada de niñez y abandonecia. Esto es, no, justamente en el gobierno anterior, juzgados multicompetentes que tratan temas de inquilinato y que incluso pueden juzgar eventualmente un delito de violencia sexual. Entonces, estamos hablando de que el país tiene que volver a la especialidad. Eso es fundamental. Tiene que subrayar nuevamente para que la familia ecuatoriana cambie también sus relaciones al interior de las familias. Y hay temas que efectivamente preocupan. Varios. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Paola Guzmán Alvaracín, que la Corte Interamericana falló en contra del Ecuador. Esa sentencia es fundamental. La comisión tiene que necesariamente basarse en esa sentencia, en el diálogo con la sociedad civil, para incorporar todos los temas relativos a la violencia sexual y a la protección de la víctima como elemento central. Eso es un elemento fundamental. De otra manera, esta ley no tendría por qué reformarse, a menos que se haga aportes sustantivos, por ejemplo, en esta materia, o en la prevención y erradicación del trabajo del embarazo de centro. Ahora, quisiera ir un poco como por partes. Primero, ¿por qué no se han corregido los errores desde la Asamblea Nacional? Estos son los factores que preocupan. Estamos un poco cruzadas por ahí. Bueno, yo quería preguntarle, ¿por qué no se han corregido estos errores en la Asamblea Nacional cuando ya se está tratando más de dos años este tema? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha dado prioridad tal vez a otros asuntos? ¿Cómo ve usted este tema en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que parte de esta discusión que existe entre la sociedad y las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los niños, bueno, los niños no votan en este país, ¿no? Entonces, eventualmente no se ha convertido en un tema de interés. Ahora, evidentemente, hay una preocupación sobre el desgaste que tiene la Asamblea y la legitimidad para un tema que requiere una ética muy grande, ¿no? que requiere situar los derechos de los niños más allá de aspectos partidarios políticos o de aspectos electorales. Entonces, esas son las razones, si la Asamblea tiene ahora un 3% de perdididad, todo eso es lo que preocupa a estas organizaciones sociales y, como le decía, la ausencia de temas centrales, como es la prevención y erradicación del embarazo adolescente. Nosotros no podemos tener cada día, básicamente, tres embarazos de adolescentes en el país. Esto no puede continuar, se afecta a los proyectos de vida, el caso de violencia sexual, la víctima tiene que ser central, eliminación y prohibición definitiva del trabajo infantil y adolescente doméstico, por ejemplo, son factores que tienen que incorporarse a fin de que esta ley efectivamente aporte y sirva, le sirva al país, le sirvan los niños. No es solamente un problema conceptual, es una ley tan delicada que una palabra malpuesta tiene impacto definitivo en la operación de la ley. Por eso es que insistimos también en aspectos de técnica jurídica, de redacción y, digamos, de capacidad de trasladar a la ley instrumentos que efectivamente ayuden a los niños, a las niñas, en particular a las niñas adolescentes y a las mujeres adolescentes en este tema tan complejo que no debe volverse a repetir, como dijo la Corte Interamericana, la violencia sexual contra las niñas, la educación sexual en los establecimientos educativos. Los mecanismos que eviten la re-victimización son fundamentales. Ahora, hablando precisamente de estos casos, como por ejemplo el de Paola Guzmán, la joven violada por el vicerector de su colegio en Guayaquil, que no haya justicia en el país y fueron las instancias internacionales las que hicieron justicia y precisamente obligaron al Estado a reparar. ¿De qué manera estas reformas podrían corregir esos temas? ¿Qué es lo que está faltando ahí? Bueno, ya habíamos hablado de la importancia de que esta ley tipifique, pasar del concepto de maltrato, ya no podemos usar ese concepto. El concepto es violencias, las violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ha hecho la comisión y con el aporte de varias organizaciones, ha hecho una tipificación mucho mejor. Pero imagínense que no estaba, por ejemplo, la violencia simbólica. Eso es muy delicado. O no estaba el, digamos, el acoso entre pares. Eso también es muy delicado porque se presenta mucho en los establecimientos educativos. Ahora, en relación, digamos, al caso de Paola, que ocurrió hace 18 años, ella tenía 16 años, ¿no? Eso le llevó al suicidio. Y la Corte Interamericana lo que demuestra es que existió un vínculo muy claro entre la decisión que tomó Paola del suicidio y la presión a la que ella se vio sometida durante estos dos años prácticamente por este vicerector que dicen que camina libremente por alguna de las ciudades de este país. Entonces, eso es lo que ya no puede volver a suceder. Es decir, no más Paolas en este país. Nosotros necesitamos que las niñas y las mujeres adolescentes sean un motivo estratégico de la reforma. Hace un momento que usted me preguntaba, ¿por qué creo yo que eso está demorado? Porque yo pienso que aún no hay un acuerdo estratégico en la propia comisión sobre cuáles son los elementos fundamentales de la reforma. Es decir, ¿por qué reformar el COVID? Tenemos que encontrar esas razones para que este proceso sea socialmente aceptado y éticamente válido. Y al mismo tiempo, obviamente, desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, tener servicios que hemos realizado por las víctimas menores de edad es fundamental. Si yo no entiendo por qué, en el periodo del gobierno anterior, se acogió esta idea de volver todo una sola cosa. Es decir, el juzgado de mujeres, niñas y adolescencia. Y en muchos casos, incluso con mecanismos. El concepto de que todos somos ciudadanos es bien relativo. Nosotros tenemos que trabajar, y la comisión tiene que trabajar, reconociendo la desigualdad de entrada que tienen los niños, no solamente por la edad y la vulnerabilidad, sino que simplemente hay otros contextos adicionales, como la pobreza, que inciden mucho más y de manera más fuerte, digamos, en las condiciones sociales, materiales en las que viven los niños, frente a los derechos de los adultos que son hegemónicos frente a la infancia. Son estos factores los que tienen que cambiarse. Igual, o sea, el trabajo doméstico, bajo dependencia, genera efectivamente condiciones y entornos para violencia sexual. Son estos factores, adicionalmente, podemos hablar de la primera infancia, de la necesidad de la protección social más amplia, en el caso de la erradicación del trabajo infantil y adolescente. Entonces, lo que buscamos es una mejor definición de los objetivos, claridad sobre las innovaciones, como se hizo en la ley del 2003, y al mismo tiempo una técnica jurídica muy especializada que refleje adecuadamente la doctrina de protección integral de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, quisiera preguntarle, más allá de las reformas, precisamente estas reformas que se están trabajando en la Asamblea, el Ejecutivo no ha cumplido con las ofertas y expectativas en cuanto a la atención a la población vulnerable. ¿Qué políticas hacen falta? ¿Qué políticas también, esto le pregunto en su calidad de exministra, durante su gestión se iniciaron, pero no tuvieron una continuidad? Bueno, de hecho, la pandemia tiene un impacto enorme en nuestra economía. ya veníamos mal desde el año 2014 y ahí se ven ya los problemas del déficit fiscal que comienza a aparecer y en general problemas de crecimiento económico. lo que estuve analizando yo el otro día es que justamente en el centro de protección de los familias con la pandemia, que era llamar, tener un impacto del 1% en la contención de la pobreza. estábamos llegando a un crecimiento de la pobreza por consumo de 25% aproximadamente al 32% o 33%. Seguramente a finales de este año vamos a 5% y llegaremos hasta el 30% de pobreza. igual subió también la pobreza extrema. Entonces nos volvimos más pobres y creo yo que los mecanismos de protección social, justamente las transferencias monetarias, y anunciar al país cómo vamos a hacer, porque la crisis y la pandemia no va a pasar. Es decir, ese es un imaginario, ese es un escenario en el que no siquiera podemos pensar. Lo que tenemos que pensar es cómo se ha hecho en otros países. También aseguramos ya mecanismos de protección social que nos ayuden para llegar a las personas más pobres y vulnerables. ¿Qué hacemos con los adultos mayores? ¿Cómo vamos a hacer con los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo vamos a trabajar la desnutrición? Justamente, de hecho, las familias más pobres no tienen flexibilidad para reprogramar sus ingresos que cuentan con otros recursos accionales. Fíjese que, para terminar esta idea rapidito, entre marzo y abril, como les decía, de este año, un hogar de los más pobres del Quintil, uno de nuestra población, que ganaba hasta 2.19 100 dólares mensuales per cápita, llegó a tener un ingreso de 25 dólares. De eso estamos hablando. Entonces, si no tenemos realmente una opción y una preferencia por cuidar a los más pobres en el país, y no aumentamos la capacidad fiscal de protección y de asignación de recursos a la protección social de las personas más pobres, este país va a enfrentar no solamente una inestabilidad social y económica, sino también política en los próximos años. Hablando precisamente de este punto, mientras usted estuvo en el gobierno, ¿cuál fue la inversión y la atención que se le dio, que le dio al presidente Lenín Moreno al sector social? ¿Hubo recortes en los presupuestos o realmente sí se priorizó a los más vulnerables? Bueno, no, no, no hubo ningún recorte. En el caso del Mies, más bien crecimos en términos presupuestarios porque se incorporaron nuevos beneficiarios, particularmente los adultos mayores, en extrema pobreza, por el bono este de mis mejores años, creo que se llamaba, ya no recuerdo bien, pero bueno, ahí más bien hubo crecimiento, y todos los organismos, digamos como el Fondo Monetario, el propio Banco Mundial, el BIS, le han recomendado al Ecuador porque es uno de los países que menor inversión. El trabajo que yo hice en el Mies, me parece que estábamos de 0, es decir, 1 millones y por lo tanto deberíamos llegar aproximadamente al 1.5% del Producto Interno Bruto, o por lo menos para proteger, porque ya no se trata solamente de decir a las personas les queremos mucho y queremos que estén bien, tiene que complementarse sus ingresos, sino cómo vamos a esperar que estas personas consuman y que tengan posibilidades mínimas de autoprotección en una situación de altísima vulnerabilidad. Entonces, ese es un elemento crítico y seguirá siendo crítico. Tenemos que mejorar. Primero, la selección de los beneficiarios que ya se hizo un esfuerzo importante, identificó 400.000 familias que no tenían un ingreso o recibían un ingreso mensual menor al salario básico. A estas familias se dirigió este bono del COVID, pero solamente fueron dos meses. La pregunta es qué vamos a hacer hasta finales de este año, el año que viene, porque si no extendemos esta red de protección social, como le digo, la posibilidad de que los más vulnerables resulten altamente lesionados por la pandemia y la crisis fiscal es absolutamente significativo. Ya para cerrar esta entrevista por el tiempo, me gustaría una respuesta cortita. Durante las violentas protestas de octubre, se habló de una falta de atención a la población indígena. Quisiera preguntarle, ¿fue así? ¿Y de hacerlo se tomaron los correctivos? Bueno, yo en ese momento y justo alguna vez en Radio Magistán volví a escuchar la entrevista que hice ahí con Fabricio en esa época. Y yo lo que pensaba es que el país requiere un pacto fiscal muy serio, un pacto fiscal entre actores políticos, sociales, económicos. Es decir, nuevamente el país va a enfrentar, no, esto no ha cambiado tampoco, no es que hay un escenario distinto desde el punto de vista del déficit fiscal. Ahora mismo estamos sin pagar a los funcionarios del área tan crítica como la salud, la educación, etcétera. Entonces, ahí yo creo que el país tiene que acordar ciertas medidas mínimas comunes que tienen que ponerse en curso, ¿no? En la que se valencien los intereses. Y justamente yo planteaba en esa época que el país, claro, las medidas de incremento del subsidio a los, digamos, de supresión del subsidio a los combustibles trajo evidentemente una reacción muy grande porque justamente son las medidas que tienen que acordarse. La política social no puede estar supervitada a la... Parece que nos quedamos precisamente sin... La señal se nos está cortando, está un poco mala la señal con la que nos estamos conectando. Son cosas que ocurren cuando tenemos entrevistas vía telemática. Le agradecemos a Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, precisamente hablando de los proyectos y las reformas al Código de la Niñez que se tratan en la Asamblea Nacional y otros temas de coyuntura. Muchas gracias por este diálogo y por esta entrevista. Gracias. Gracias, Berenice. Gracias, Berenice. Gracias por ver el video.